Se intentaron, no? A ver. Juanito, aquí una es. Este, le démosle la vuelta, hermana. Este ya está? Mire, este está tomándose las patillas. Este, de verdad, si ya lo vemos, el cuy recogió. Ahorita como está ahí chincado, no sé. Pero si le miramos, tú hace recogió. Por eso es el que mejor sigue dándole la vuelta. Por eso, ¿le damos la vuelta? ¿Sí? A ver. Atraer a un hermano. Ya le pongo, ¿no? Sí. ¿El hermano Manso se fue? Sí, atraer a un hermano. Cuidado, Lala. Se va a quemar el hermano. Cuidado. La tanca. Seguro no hay que poner el hermano. Este. Ya no le... Seguimos poniendo los cuyes. Estaba de mi. Ya, Lala. Yo sí le dije, a ver, el aceite. Marco le ha puesto también un cuy. Juanito. ¿Verdad acá? No, Juanito. No, Juanito. Juanito, ¿lo viste, Juan? Sí. Ahí está, sí. El hermano Amancio ha dicho que no puede venir la hermana por el frío y no está haciendo ni frío. La hermana blanquita no pudo venir. Por el frío. Por el frío, ajá. Pero no ha hecho frío, frío, frío. No, de noche. Oye. Oye. Vente acá. Solo un minutito, hermana Beatriz. Estamos... Yo le bendigo a mi hermana Beatriz. Eh... Queremos unas palabritas de parte suya, porque usted es la gestora de este evento. Y quisiéramos, pues, unas palabritas. Primero, ¿en qué lugar estamos ubicados? En Guambalo, provincia de Tuburagua. Y hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener a unos hijos de Dios aquí en Companionismo. Amén. A la cual estamos muy agradecidos y contentos, a Dios, de tener la oportunidad, de tener a unos varones por la palabra. Y aquí preparando unos cuyes para... Amén, hermano. Después de haber recibido la palabra espiritual o no por servir el alimento físico. Sean bienvenidos todos. Amén. Unos saluditos a todos los hermanos y hermanas que verán este video más adelante. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Si no hemos tenido la oportunidad de vernos en esta fecha, Dios bendiga en otra oportunidad. O sea, que vayamos o vengan. Sean bienvenidos y que el Señor les bendiga a todos. Amén, hermanas. Dios les bendiga. Bueno, es el momento adecuado. Y vemos cómo preparan las hermanitas. También están juntas con Otavalo. Y estamos observando. Estos son cuyes. Estos no me han dicho que son cuyes, ¿no? Sí, son cuyes, hermano. Van a ir próximo al horno. Ya está, ya vimos en antes. Y aquí está el resto. Siendo hoy día, entonces, día sábado 9 de octubre del 2021 de este punto de la tierra, estamos evidenciando el lugar donde también está la palabra hablada en ejecución desde este punto de la tierra. Saludos a todos los que van a ver este video. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano.